Hay para poder invertir, podemos atraer inversión y podemos apoyar a todos aquellos que estén interesados en llegar a El Salvador a hacer negocios con nosotros. Muy interesante, de Bitcoin, muy interesante. Gracias por eso. Puedes hablar de los compradores en El Salvador. ¿Qué interés tienen en Miami y en Estados Unidos? Bueno, Miami y Estados Unidos siguen siendo hoy por hoy nuestra relación principal, nuestro consejero comercial y nuestro aliado comercial. Miami especialmente, por la cercanía que tenemos entre nuestro país y la región, hay muchos compradores, mucha gente que de repente nos está contactando un ruento, un asesor acá, y está diciendo, mire, yo quiero invertir en una de sus ciudades que están en Miami.